El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, hemos llegado hasta el día de antier a la cantidad de 64 muertes ocasionadas por Daniel Ortega. El día que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su informe preliminar, anuncia 76 muertos. La Comisión categóricamente le informó, esa cifra nos la da el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, ¿cómo se explica el pueblo de Nicaragua, cómo se explica la comunidad internacional que el presidente de la República, sus fuerzas de seguridad, llámese de represión, mantuvieron durante casi un mes negando prácticamente la magnitud cuantitativa de la masacre que estaban cometiendo? Nosotros tenemos una gran preocupación porque demandamos y exigimos, pero además le pedimos a la Comisión Interamericana que lo exija, que no se puede quedar únicamente con cifras, que el gobierno le tiene que entregar uno a uno los nombres de las 76 personas que les dijo que habían fallecido. Eso nos permitirá a nosotros comparar nuestras cifras de 64 muertos y con los 76. A ver, si entre estos 76 que afirma el gobierno se incluyen los 64, porque si los 64 que están comprobados por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos no aparecen incluidos en esa lista de 76, quiere decir que la masacre del gobierno fue mucho mayor.